Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera, crecí sin derrochar, logré avanzar. ¿Qué estás haciendo? ¡Ew! ¡Ew, ew! Te estoy haciendo la permanente, chicos. ¿Cómo la permanente? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo la permanente, no hay que tratar de hacer tan show, ¿sabes? ¡Ew! Un coño la permanente. ¿No te diste cuenta dónde metiste? No hay un coño de... ¡Ew! ¡Ew! ¡Mirá! ¿Qué es? ¡Es un velador! ¿Esto es un velador, chicos? ¡Es un velador! A mí el gesto me dijo que era la permanente. ¡No! A ver, déjame ver el pelo, ¿eh? ¿Ah? ¡Ay! 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 ¡Lo siento caliente a la cabeza! Pero escuchame, ¿no te vas a dar cuenta que es un velador? ¡No! Si yo nunca me hice la permanente, ¿qué sé yo? ¿Cómo estaban los coches de la permanente? Pero ¿cómo te vas a hacer permanente con el pelo que tenés si no te...? ¡Me quiero hacer los rulos! ¡Rulos! ¿Te querés hacer? ¿Por qué me mienten, chicos? Pero vos le dijiste que eso era... Pero se lo dije en broma. Yo cuando vengo de allá... ¡Mauro! ¡Mauro! No, no. Se lo hice en joda. ¡A mí me respeto! ¡Escúchame, Pirulo! ¡Ey! ¡Décimelo! ¿Te lo dijo de joda o te lo dijo de verdad? ¡No, me lo dijo de verdad! ¡Pero no! ¿Pero cómo te voy a decir de verdad, eh? ¡No me mientas! ¡No le estoy mintiendo! ¿Por qué te lo haces? ¡Ay! ¡Sale que me va a quedar la cabeza, cabrón! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Pirulo! ¡No, en serio! ¡Me queda la cabeza! ¡Métete más adentro, Pirulo! ¡No, es que estoy pegándole el foco! ¡Estoy pegándole el foco, chico! ¡Siento que se me queda el suceso! ¡Me nervito! ¿No ven que tengo ahí, mira? ¡Corre!